Le conté acá que Shapura me estaba preguntando algo. ¿Qué estructuras pertenecen solo a las células vegetales? La pared celular, la vacuola que es central y que es especializada, y los cloroplastos. Esas tres son estructuras únicas de las células vegetales. Bien, amor, ¿qué me está diciendo? Alguien que había abierto el micrófono recién. No, me voy a preguntar. Me voy a preguntar. El aparato de voz. Hace una cosa, amor, porque no te escucho bien. Hay como interferencia del micrófono. ¿No me escribís tu pregunta en el chat? Así yo la leo ahí tipo texto. Eso que les escribí en el chat es lo que me estaba preguntando el compañero de vuelta que me acaba de decir que se había entrecontado la respuesta. También dos segundos que, mientras están terminando de conectar los compañeros, espero acá que la compa me diera lo que era su pregunta, que me la escriba. Y ahí seguimos. Puede recibir los dos, amor, principalmente en el rugoso, porque la relación que hacemos más que nada es que está recibiendo esas proteínas que son no hidrosolubles. Por eso estamos diciendo que básicamente es del rugoso que recibe. Pero puede estar mirando hacia los dos retículos. Bien, chicos, con esto ya vamos a terminar. Vamos a ver ahora cuáles son esas organelas, un poco más en detalle, si nos queda bien en claro todo esto que estuvimos hablando recién. Acá tenemos al citoplasma. Esto que habíamos dicho recién que iba a ser el territorio celular. ¿Cómo está compuesto el citoplasma? Por una parte líquida, que se va a llamar citosol, o si queremos ser más complicados le podemos decir dialoplasma. Y por una parte que va a ser más sólida, que está firmada por filamentos proteicos, que se llama citoesqueleto. Entonces, el citosol, que es la parte líquida donde yo tengo suspendida a todas las organelas que estuvimos nombrando, es líquido. Y está básicamente hecho de agua. Y cuando hablamos del citoesqueleto, en el citoesqueleto nosotros tenemos a un montón de proteínas filamentosas. ¿Me están haciendo qué cosa? El andamiaje, la estructura. Atención, que dice acá, el citoesqueleto lo tenemos solamente presente en células eucariotas. En las células prokariotas no hay citoesqueleto. ¿Bien? Entonces, el citoesqueleto es el que yo necesitaba ¿Para qué? Para, como les decía recién, para generarme aquí en los edificios. Quiero mantener o modificar la forma celular. Quiero poder participar en la división celular, repartir a los cromosomas, cuando estaban recién preguntándome la parte de genética. ¿Bien? Quiero poder mantener en el lugar que tienen que estar a cada una de mis organelas. Entonces, para todo esto, yo necesito aquí en el citoesqueleto. El citoesqueleto está formado, por como les dije recién, filamentos proteicos. ¿Cuáles son esos filamentos proteicos? Son microfilamentos de actina, son filamentos intermedios, que están hechos de proteínas fibrosas, y tenemos microtúbulos, que están formados por una proteína que se llama tubulina. ¿Sí? Entonces, ¿qué filamentos proteicos me forman en el citoesqueleto? Microfilamentos de actina, filamentos intermedios, y microtúbulos. ¿Bien? El orden en que se les estoy comentando, es el orden en el grosor que van a tener estos filamentos. Los microfilamentos son los más chiquititos, los intermedios, con respecto al tamaño, me está buchoneando el nombre, ¿Sí? ¿De qué tamaño tienen? Intermedio, entre estos y los otros, y los microtúbulos, ¿Sí? Ya tengo un tubo, no tengo un filamento, un filamento es algo definito, un tubulo es algo más grueso, ¿Bien? Entonces, los microtúbulos que están formados de tubulina, son los más grandes de estos filamentos. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de el citoplasma, tenemos que saber decir, que en el citoplasma yo encuentro una porción que va a ser líquida, al que llamo citosol, y una porción que va a estar compuesta por filamentos protéicos, que es el citoesqueleto. Esos filamentos protéicos van a ser los microfilamentos de actina, los filamentos intermedios, que están hechos de proteínas fibrosas, y los microtúbulos que están hechos de tubulina. ¿Sí? ¿Quedó claro esto cuando hablamos de el citoplasma, como organela, como componente celular? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tenemos que tener bien en claro nosotros? ¿Otros? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Más o menos me dijiste ahí? ¿O se entendió? Si hay algo que no entiendan, chicos, me dicen y yo se los explico de vuelta. ¿Se entendió bien? Seguimos. Si no, me dicen y retomamos. Porque la idea de esto es que les sirva a todos. ¿Sí? Bien. De nuevo. ¿Bien? Cuando hablamos de el citoplasma. ¿Sí? Citoplasma, yo les había dicho recién, que era qué cosa, imagínense que era el territorio, el espacio que yo tengo adentro de las células. Va a ser todo lo que yo tengo comprendido por dentro de la membrana plasmática. ¿Sí? Podemos decir, entre el núcleo, que tiene una organización más que nada central, en las células prokaryotas, y la membrana plasmática. Todo eso que es el citoplasma. Ahora, citoplasma es un término que me está unificando dos contenidos particulares que yo encuentro en el citoplasma. En el citoplasma, yo voy a encontrar una porción que es líquida, a la que yo usamos citosol, donde tengo más que nada agua, y que es necesario para que se produzcan todas las reacciones químicas que lleva a cabo la célula. Y voy a tener toda una porción que es más sólida, que está hecha de filamentos protéicos, a la que llamo citoesqueleto. ¿Sí? Por lo tanto, el citoplasma está compuesto por el citosol y el citoesqueleto. Citosol, la parte líquida, está hecha básicamente de agua y de algunos compuestos como salia cito-orgánica. Y el citoesqueleto está hecho ¿De qué cosa? De filamentos protéicos. Esos filamentos protéicos son de tres tipos. Tenemos microfilamentos de actina, tenemos filamentos intermedios, y tenemos microtúbulos de tubulina. ¿Sí? Microfilamentos de actina, la proteína que me está formando estos es la actina. En los filamentos intermedios, las proteínas que menos forman son proteínas fibrosas. Y en los microtúbulos, la proteína que menos forma se llama tubulina. ¿Sí? Y recién decíamos que en el citoplasma yo tengo estos dos compuestos porque en cada uno hago cosas diferentes. En el citosol yo llevo a cabo todas las funciones químicas, todas las reacciones químicas que tengo que hacer como célula para mantenerme con vida. Y en el citoesqueleto es la forma más estructural, la que me está dando la forma. ¿Sí? Se encarga de darme la forma o de modificarla. ¿Sí? De mantener en el lugar que tienen que tener las diferentes organeras y además es el citosqueleto el que me va a organizar a todos los componentes en el momento en que la célula tenga que hacer la división celular. Los que están más avanzados o que vivieron toda la parte de genética, ¿Sí? Cuando uno hablaba de que se formaba el uso y se pescaban, ¿Sí? A los cromosomas o a las cromátidas, ahí estamos hablando de elementos de quién? Del citosqueleto. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora de qué estamos hablando cuando hablamos del citoplasma? Sí. Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. ¿Sí? Otra de las organelas que nos queda para nombrar. De vuelta, yo les hice una presentación recién de todas estas. ¿Bien? Acá les pongo en pantalla para que vean un poco más de información sobre estos instrumentos, pero no me interesa ahondar en esto. ¿Bien? Lo pasamos y damos acá que justamente alguien me había preguntado sobre los ribosomas. Los ribosomas son súper, 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 súper importantes porque ellos, juntos con el ARN, participan en un proceso que se llama síntesis de proteína. ¿Sí? A partir de los ribosomas yo tengo el lugar donde voy a generar una proteína. ¿Sí? Cuando uno caracteriza un ribosoma decimos que está formado por dos subunidades. Una subunidad mayor y una subunidad menor. ¿Sí? Todo esto completo es el ribosoma. Y fíjense acá que está hecho el dibujito como si fuera una fábrica de qué? De proteínas que tenemos acá. ¿Sí? Cuando uno quiere ver a un ribosoma y decimos, bueno, químicamente, ¿Sí? O sea, a nivel de la constitución que tienen, ¿De qué están hechos? Decimos que voy a tener ARN ribosómico o ARN ribosomal, que es un tipo de ácido nucleico, ¿Bien? ¿Asociado a qué cosa? A proteínas. Porque esas proteínas son las que yo voy a tener cuando hago la síntesis. Y además, en ARN ribosoma yo tengo un lugar que se llama sitio activo donde tengo una enzima. Y las enzimas son los elementos que me permiten llevar a cabo esta reacción de pegarme un aminoácido con otro que son los monómeros que es la parte más chiquitita que me hace una proteína. ¿Bien? Entonces, a estos ribosomas que son tan importantes, yo dentro de la célula eucariota los puedo encontrar en dos lugares diferentes. Los puedo encontrar pegados en el retículo endoplasmático rugoso, que es justamente la presencia de estos ribosomas lo que me da ese nombre. Es rugoso porque tiene ribosomas. O los puedo encontrar libres emblemas, las enzimas me querías decir amor, o los ribosomas. Por eso me hagan escribir la pregunta. Entonces, les termino de decir este concepto. Yo los puedo encontrar pegados al retículo endoplasmático rugoso o los puedo encontrar sueltos en el citoplasma. Los ribosomas son los que me están dando el lugar perfecto para la síntesis de las proteínas. Por eso decimos que participan. ¿Ellos solos me sintetizan proteínas? No. Necesitan que tenga ARN mensajero, que tenga ARN de transferencia y que tenga a todos los aminoácidos que son los monómenos. Pero decimos por eso decimos participan en la síntesis de proteínas. Voy a tener químicamente ARN del tipo ribosomal o ARN R la R de ribosoma asociada a qué cosa proteína. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo enzimático que va a ser el que me está llevando esta unión entre los monómenos que son los aminoácidos que me forman las proteínas. ¿Bien? Entonces, volvemos a lo que les comentaba recién. Identificar que yo tenga a los ribosomas unidos a retículo endoplasmático rugoso o que los tenga libres en el citoplasma es importante. ¿Por qué? Los dos, ya sea que estén en el retículo endoplasmático rugoso o libres, van a participar en la síntesis de proteínas. ¿Bien? La diferenciación está en qué tipo de proteínas me sintetizan. Si son proteínas que se llevan bien con el agua o si son proteínas que odian el agua. ¿Sí? Entonces, a las proteínas que se llevan bien con el agua les vamos a decir proteínas hidrosolubles. ¿Sí? Y a las proteínas que se llevan mal con el agua le vamos a decir proteínas no hidrosolubles. ¿Bien? De esa manera a mí me va a quedar lo siguiente. Que los ribosomas que están libres ¿Bien? Cuando uno dice que están libres estamos diciendo que tengo el ribosoma y alrededor de todo el ribosoma tengo el citoplasma que acabamos de aprender que el citoplasma en lo que es el citosol es básicamente agua ese ribosoma no me puede sintetizar proteínas que sean que se lleven mal con el agua porque inmediatamente a partir de él las agarraría el agua estaría todo mal. ¿Sí? Entonces los ribosomas libres me sintetizan proteínas hidrosolubles. ¿Sí? Y los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso donde yo tengo todo un sistema de membranas que me protege ese ambiente del citosol del agua ¿Sí? Me van a sintetizar estas proteínas que se llevan mal con el agua a la que les decimos no hidrosolubles. ¿Sí? Quedó claro eso que les comenté recién la diferencia en si es un ribosoma libre o un ribosoma unido al retículo rugoso ¿Bien? ¿Y qué tipo de proteína me están sintetizando? ¿Puedo volver a explicar sobre las proteínas que no son compatibles con el agua? ¿Quién las forma digamos? Bien las proteínas ¿Sí? Siempre va a estar participando ¿Qué cosa? ¿Sí? El ribosoma con todo un montón de otros complejos por eso decimos que participan no que ellos son los únicos que sintetizan ¿Bien? La diferencia es el tipo de proteína y las características que tengan ¿Sí? Yo puedo tener proteínas que se lleven bien con el agua ¿Sí? O sea que se puedan disolver en el agua que puedan interaccionar con el agua sin que haya ninguna ninguna cuestión detrimental o sea que les haga daño o que las modifique ¿Sí? Y a ellas les voy a decir proteínas hidrosolubles se llevan bien con el agua ¿Bien? Entonces los ribosomas que sintetizan ese tipo de proteínas son los libres porque si uno piensa un ribosoma libre está rodeado ¿De qué cosa? Del citofol del citoflasma ¿Sí? Por lo tanto si sintetizará proteínas que se llevan bien mal con el agua estaríamos en problema ¿Sí? Por lo tanto los ribosomas están libres sintetizan proteínas hidrosolubles como les puse en el chat recién ¿Sí? Y les escribo que los ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso sintetizan ¿Sí? O participan en la síntesis de proteínas ¿Sí? Proteínas no hidrosolubles ¿Sí? Se llevan mal con el agua estas que quedan ¿Sí? Protegidas por la membrana del retículo endoplasmático rugoso ¿Sí? Por eso es que las sintetizan ahí ¿Sí? Porque estas proteínas se llevan mal con el agua entonces para poder yo transportarlas necesito generarlas en el retículo endoplasmático rugoso y que este me preste una partecita de su membrana para que esta proteína pueda llegar al lugar que tiene que quedar ¿Sí? Por eso es que hay esa diferenciación entre qué tipo de proteínas me sintetiza un ribosoma libre o qué tipo de proteínas me sintetiza un ribosoma que está unido al retículo endoplasmático rugoso ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, profe hidrofílicas o hidrofílicas también lo pueden hacer Sí, el tema de que sean la fábrica de proteínas es porque ellos son los que me están dando el lugar para la síntesis de proteínas ¿Sí? ¿Ellos solos me están sintetizando las proteínas? No necesito detener un montón de elementos para que esto suceda ¿Sí? Pero la principal función si uno les pregunta chicos díganme la función de los ribosomas la función es participar en la síntesis de proteínas no sintetizar proteínas participar ¿Se entiende la distinción entre una cosa y la otra? Sí, profe entonces no es que hace todo participa es lo que se hace Perfecto participa ¿Sí? ¿Profe? Sí, amor decime Yo más o menos entendí que las dos son que participan ¿No? ¿Cómo las dos? las dos la rugosa y el citoplasma No, son las mismas nada más que están en distintos lados una es libre y otra está apegada al retículo citoplasmático rugoso Ahí, perfecto es lo que te dice la compañera yo los rugosoma miren denme un segundo les voy a poner acá les separo esto y voy a ir a la hora de arte y así así las puedo dibujar ¿Sí? Ténganme paciencia que estoy dibujando con el mouse de la computadora ¿Sí? Entonces yo puedo decir yo tengo un ribosoma de esta manera este ribosoma es libre ¿Por qué? Porque está solito ¿Sí? Y yo puedo tener voy a poner acá miren tengo este que es el núcleo ¿Sí? Y asociado al núcleo yo tenía a los retículos endoplasmáticos tenía al retículo endoplasmático rugoso ¿Sí? Que es rugoso ¿Por qué? Porque tiene un montón de ribosomas todos los puntitos que estoy dibujando ahí son ribosomas ¿Sí? Y después tenía también al retículo endoplasmático al liso que este es liso ¿Por qué? Porque no tengo ribosomas ¿Sí? Entonces este que está acá es un ribosoma pero ¿Está pegado a algo o no? Es un ribosoma libre ¿Sí? La L de libre Este que está acá también es un ribosoma ¿Sí? Pero este ribosoma no está libre está pegado al retículo endoplasmático ¿Sí? rugoso Entonces dependiendo si yo soy un ribosoma libre o si yo soy un ribosoma que está unido al retículo endoplasmático rugoso el tipo de proteínas que yo voy a generar ¿Por qué? Yo acá en el medio entre una cosa y la otra vamos a poner el amarillo a ver si me deja esto ¿Sí? Yo acá en todo este espacio ¿Qué estoy teniendo? Todo lo que es amarillo acá sería el citoplasma ¿Sí? Entonces una proteína que es hidrosoluble o que es hidrofílica se lleva bien con el agua ¿Sí? Entonces una proteína a ver si me deja acá ¿Sí? Una proteína hidrosoluble se lleva bien con el agua ¿Sí? Entonces esa proteína yo la puedo generar acá ¿Sí? La puedo generar acá ¿Sí? En el retículo en el ribosoma que es libre y mandarla directamente al citoplasma ¿Sí? Porque se lleva bien con el agua es hidrofílica ¿Sí? Pero una proteína no hidrosoluble se lleva mal con el agua ¿Sí? Es hidrófoba odia el agua Entonces esa proteína yo no la puedo sintetizar acá ¿Por qué? Porque la estaría mandando al muere tiene que ver el agua Es lo mismo que yo te diga chicos los micrófonos por favor Es lo mismo que yo te diga que vos no sabés nadar y te diga que salgas de una isla ¿Sí? Sería un problemazo ¿Bien? Entonces los ribosomas siempre participan en la síntesis de proteínas participan porque ellos solos no hacen la proteína le están dando el lugar para que se unan otros elementos y yo puedo obtener una proteína por eso participa ¿Bien? Y depende dónde los encuentre si los encuentro libres en el citoplasma o si los encuentro unidos al retículo endoplasmático rugoso ¿Qué tipo de proteína me sintetiza? Los que son libres me sintetizan a las proteínas que son las ¿Sí? hidrosolubles ¿Sí? o hidrófilas ¿Sí? Esas las tengo en este en el de lo que es libre y en las que tengo acá me sintetizan proteínas no hidrosolubles o hidrófobas ¿Sí? ¿Se entiende entonces esa diferencia que hay entre los ribosomas libres y los ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático rugoso? ¿Por qué? Porque en el rugoso yo tengo todo un sistema ¿De qué? De membranas Esas membranas me están protegiendo a las proteínas del agua que tengo en el citoplasma ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe ¿Sí? Sí, profe Sí, profe es bárbaro Esperen que les comparto de vuelta acá ¿Sí? Y recuerden que cuando uno hablaba de los ribosomas decíamos que estaban formados por dos subunidades una subunidad mayor y una subunidad menor y que los ribosomas como datos de color para que lo tengan en cuenta los tenemos tanto en las células prokaryotas como en las eukaryotas porque estos no tienen membrana como su objetivo es ¿Sí? crear estas proteínas ¿Bien? No tienen membrana si hubiesen tenido membrana no tendríamos que haber hecho toda esta distinción de donde las encontrábamos porque le pudieran haber prestado su membrana a la proteína son desnudos y estos son los que andan desnudos por la vida son los nudistas de las células no tienen membrana plasmática ¿Bien? Vamos ahora con otra organela y ya que los nombramos ¿Sí? Acá tenemos a los retículos endoplasmáticos ¿Sí? Yo tengo el retículo endoplasmático rugoso y tengo el retículo endoplasmático liso ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Una de las diferencias tiene que ver con la presencia o la ausencia de los ribosomas ¿Cuál tiene ribosomas? El rugoso ¿Cuál no tiene ribosomas? El liso ¿Bien? Tanto el liso como el rugoso están formados por estos sacos aplanados ¿Sí? Que están hechos de membrana plasmática ¿Sí? Membrana endoplasmática ¿Sí? Y en el medio de estos me forman ¿Ven que? Tienen unos espacios esos espacios se los llaman lumen no importa eso en particular pero que ustedes entiendan que están formados por toda una continuidad de estos sacos aplanados ¿Bien? Vamos a diferenciar aunque ya lo dijimos anteriormente ¿Bien? ¿Cuál es la función de estos retículos endoplasmáticos? Yo le digo lo siguiente la L del liso es de lípidos entonces el retículo endoplasmático liso tiene como función principal ¿Qué cosa? Sintetizarme lípidos ¿Qué lípidos? Particularmente los que están formando parte de la membrana plasmática Fofolípidos ¿Sí? El colesterol a los glucolípidos ¿Bien? Eso se sintetiza ¿Dónde? En el retículo endoplasmático liso También podemos decir que forma parte de lo que es la detoxificación de la célula pero eso no me interesa demasiado ¿Sí? Que sepan que liso la L de lípidos sintetizo lípidos en el retículo endoplasmático liso Y en el rugoso ¿Sí? Recién acabamos de decir en el retículo endoplasmático rugoso ¿Sí? Yo voy a sintetizar proteínas no hidrosolubles Eso es lo que hago en el retículo endoplasmático rugoso ¿Por qué? Quiere ser que me permite sintetizar estas proteínas no hidrosolubles los ribosomas que tengo pegados a mi membrana ¿Bien? ¿Quedó claro esta diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso? Sí, profe Sí, profe Bien Vamos con otra organela que es parecida ¿Sí? Estamos hablando del aparato de Golgi ¿Vieron que yo les dije en el anterior que era el que me empaquetaba las cosas? Este aparato de Golgi tiene dos caras Tiene una cara que me está apuntando a donde yo tengo los retículos endoplasmáticos y tengo otra cara que es la cara de salida que me está mirando hacia la membrana celular Esto me está diciendo de dónde recibo la información y hacia dónde la voy a enviar Porque el objetivo de esta membrana de esta organela que también está formada por un conjunto de sacos aplanados ¿Sí? Es justamente recibir esos componentes que se sintetizaron fuera de acumularlos hacer que maduren o sea que sufren algún proceso importante como puede ser la glicosilación de las proteínas ¿Sí? Y después transportarlas y secretarlas en qué? En estos elementos que son las vesículas ¿Bien? Este lo que hace es les presta parte de su membrana y empaquita de esa manera a todos los productos que reciben ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas membranas esos esos elementos que está ¿Sí? dándonos en su cara de salida vesículas y a partir de este retículo a partir de este aparato de Golgi yo también tengo a los lisosomas ¿Bien? ¿Quedó claro esto que hablamos del aparato de Golgi? Que tiene una cara de entrada y una cara de salida y que su función es recibir los productos de síntesis de los retículos endoplasmáticos ¿Y qué hace con esos productos? Los almacenan los maduran los transportan ¿Sí? Y los secretan los emiten Fíjense acá todo lo que está haciendo el dibujito está al costado Lo recibo lo empaqueto y me lo llevo lo mando donde tenga que ir ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí Lo podría volver a repetir por favor Bien Cuando hablamos de el aparato de Golgi Esta es una membrana que es también formada por todas unas vesículas aplanadas Está básicamente hecha ¿De qué cosa? De membrana plasmática ¿Bien? Va a tener dos caras Una cara que mira ¿Sí? Que es la de entrada que mira hacia los retículos endoplasmáticos y una cara que es de salida que está mirando hacia la membrana plasmática La función de esta organela es recibir los productos que se sintetizaron en los retículos endoplasmáticos ¿Sí? Almacenarlos acá adentro ¿Sí? Madurarlos O sea hacer algún tipo de transformación de esos elementos como puede ser la glicosilación de las proteínas que es agregarle un hidrato de carbono a una proteína ¿Sí? Después lo que va a hacer es transportarlos a través de todas estas estas endomembranas y finalmente secretarlos ¿Sí? En vesículas o secretar los que se llaman los lisosomas Esa es la función que tiene el aparato de Golgi ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Puedo acotar algo? Sí, claro Chicos piensen en el aparato de Golgi como si fuese el correo argentino donde tiene una entrada principal y tiene la entrada de atrás La entrada principal es en la que miran los retículos o sea que recibe la gente y dice hola quiero mandar esta remera a la China Entonces ellos reciben la remera la empaquetan la sellan o sea la modifican y después por la parte de atrás la mandan en camiones a sus diferentes destinos Nada para que tenga una similitud para que se acuerden qué es lo que hace el aparato de Golgi ¿Bien? ¿Quedó claro esto chicos? Correcto Sí, claro Sí, profe Sí, profe Esto es lo del croce Vamos ahora con los lisosomas ¿Sí? Los lisosomas ¿De dónde vienen? Del aparato de Golgi ¿Sí? Del aparato de Golgi es donde yo tengo a los lisosomas ¿Bien? ¿Qué es la función de estos lisosomas? ¿Sí? Es que en su interior van a tener lo que se llaman enzimas digestivas ¿Sí? Estas enzimas lo que me permiten es poder eliminar algo miren acá cómo agarra esta bacteria y la empieza a hacer la empieza a degradar la empieza a hacer más chiquitita eso se llama digerir degradar de algo grande obtener algo chiquito ¿Sí? Y el tipo de enzimas que tienen son las que se llaman hidrolasas o enzimas hidrolíticas ¿Bien? Que no importa espero para que tengan que hay un tipo específico de enzimas que hay acá adentro ¿Bien? Y cuando yo hablo de los lisosomas ¿Sí? Es la forma en que la célula puede defenderse y la forma en que la célula puede obtener nutrientes ¿Bien? Entonces de esa manera yo voy a tener dos tipos de lisosomas los lisosomas que son primarios donde solamente voy a tener a las enzimas y los lisosomas que son secundarios donde yo además de tener a las enzimas estoy teniendo una sustancia que está siendo digerida ¿Sí? Entonces tengo lisosomas primarios solamente tengo enzimas lisosomas secundarios voy a tener a las enzimas y a estar haciendo ya el trabajo de generarme esa digestión Entonces voy a encontrar a la enzima más estos productos que están siendo digeridos ¿Sí? El que está viniendo es un lisosoma primario y cuando se une al palito verde que es una bacteria es un lisosoma secundario ¿Bien? Para que entiendan qué es lo que está pasando Y estos lisosomas participan en esta forma de obtener energía que es la digestión La digestión puede ser ¿Sí? extracelular o sea que yo mande a estos lisosomas hacia el exterior de la célula que me dijeran ahí al elemento para que ahora pueda entrar o puede ser intracelular donde este lisosoma se encuentra con un elemento que ya está adentro de la célula Y cuando hablamos de la digestión que es intracelular adentro de la célula puede ser de dos tipos Si yo estoy digeriendo algo que pertenece a la célula ¿Sí? Como por ejemplo una organela vieja voy a hablar de autofagia Fagia es comer auto a mí mismo me estoy comiendo a mí mismo entonces la digestión intracelular autofágica está digeriendo elementos de la propia célula Y cuando hablamos de digestión intracelular heterofágica estoy digeriendo elementos diferentes a la célula como por ejemplo algo que ingresó una molécula que ingresó a la célula y que yo la quiero digerir la quiero poder llevar a partecitas más pequeñas para poder absorberla ¿Sí? Para eso es que me sirven los lisosomas ¿Se entiende esto de los lisosomas? ¿Cuál es su función y cuáles son los tipos de lisosomas que puedo tener? ¿Lo puedo explicar por favor? Profe entonces la heterofagia esa es la que la elimina ¿No? Elimina los elementos En todas estas partes vos estás haciendo digestión ¿Sí? A través de la digestión vos estás haciendo de algo más grande a algo más chiquito ¿Sí? Para eliminarlo por completo porque es algo que está molestando a vos en la célula o para poder llevarlo a un nivel donde vos lo puedas absorber y lo puedas aprovechar ¿Sí? Entonces la diferencia entre esto ¿Sí? A ver si se ven acá con el dibujo ¿Sí? Tiene que ver con esto ¿Sí? Perfecto La función de los lisosomas es participar en la digestión intra y extracelular ¿Sí? Fíjense acá es extracelular estoy mandando al lisosoma con sus enzimas afuera de la célula me digiere lo que tengo acá y yo ahora lo puedo ingresar a la célula y lo puedo aprovechar Acá tenemos lo que es ¿Sí? La digestión intracelular ¿Sí? Si yo me como un elemento que es propio de la célula estoy haciendo autofagia y si yo me como algo que vino de afuera de la célula estoy haciendo heterofagia que son los diferentes tipos de digestión que podrían hacer estos lisosomas ¿Sí? Digestión intra y extracelular y cuando hablamos de la digestión intracelular puede ser autofagia me como lo que es propio de la célula o puede ser heterofagia me como algo que sea diferente a la célula ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, sí ¿Sí? ¿Seguro? Sí Bien Parecido a estos tenemos a los peroxisomas ¿Sí? Que los peroxisomas son muy parecidos a los lisosomas lo que me cambia es el contenido ¿Vieron que yo les dije recién que el tipo de enzimas que tenían un lisosoma eran hidrolasas? En los peroxisomas yo tengo oxidasas o peroxidasas ¿Sí? Que peroxisomas es un tipo de estas oxidasas ¿Bien? Entonces ¿Qué diferencia tengo entre el lisosoma y el peroxisoma? El contenido enzimático ¿Sí? Y otra diferencia es la función que tienen Los peroxisomas me van a degradar me van a digerir ¿Qué cosa? Lípidos ¿Sí? Y van a tener una función de protección eliminando el peroxido de hidrógeno que el peroxido de hidrógeno es extremadamente nocivo y danino para la célula Entonces los peroxisomas son vesículas que en su interior contienen enzimas diferentes a las de los lisosomas Estas enzimas se llaman oxidasas y su función va a ser principalmente digerirme o degradarme lípidos y ayudar a eliminar el peroxido de hidrógeno que es un elemento completamente danino para la célula ¿Quedó claro esto cuando hablamos de los peroxisomas? ¿Qué es lo que tengo que saber? Chicos ¿Podría explicarlo de nuevo por favor? Un peroxisoma es una vesícula donde yo en el contenido tengo enzimas ¿Vesículas por qué? Porque están formados en membrana plasmática y en el interior tengo un espacio donde contengo una enzima ¿Qué tipo de enzima contengo? Una oxidasa ¿Bien? ¿Y qué función cumplen los peroxisomas? Degradarme lípidos y además degradarme un elemento que es muy nocivo muy danino para la célula que se llama peroxido de hidrógeno Esa es la función que tienen los peroxisomas A través de sus oxidasas me degradan lípidos y me degradan al peroxido de hidrógeno que si yo lo tuviera suelto la célula me lastimaría la célula ¿Sí? Me daría muchísimo daño a la célula ¿Bien? ¿Quedó claro cuando hablamos del peroxisoma qué es lo que está haciendo? Sí, profe Bien Se va a aportar el zoom de vuelta ¿Sí? Nos conectamos y ahora sí una última vez así vemos las últimas que tenemos y ahí empezamos Bien ¡Gracias!